¡Bienvenidos a Toys in the Box! El día de hoy les presentamos Squirrel de Buildover, uno de los Pokémon más conocidos y queridos de la primera generación de esta serie animada. En la caja con forma de casita podemos encontrar el peluche junto con su tarjeta descriptiva. El color que vemos en la cabeza, brazos y piernas es de color celeste, acompañado de los colores del caparazón café y amarillo. En el caparazón, en la parte del plastrón, tenemos las placas delimitadas con unas líneas negras cosidas muy bien delineadas que le dan forma a las placas características de las tortugas. Y en la parte espaldar vemos un color café y de igual manera tenemos las placas delimitadas por unas líneas negras y alrededor podemos ver una franja blanca. En la cabeza de la tortuga tenemos sus ojos en los que podemos ver tres colores. El negro que abarca la mayor parte del ojo, café para darle color y blanco que le da brillo natural. Arriba de cada ojo una línea que forma las cejas y al centro dos líneas que forman su nariz. Todo esto está bordado. Tiene la boca entreabierta y deja ver la lengua rosa en un fondo rojo. Al tacto es muy suave y al igual que todos los Build-A-Bird, es rellenado por un proceso muy tierno y posteriormente se le da nombre que se imprime en un acta. También en la parte de atrás tenemos su cola. De color celeste enrollada que distingue a esta especie de Pokémon. Y recuerda que cada peluche tiene su número de registro, por si lo llegas a perder sea más fácil recuperar. Este Pokémon llega de la manera más tierna y suave. Si eres un entrenador Pokémon veterano, no puedes perderte la oportunidad de atrapar este inicial de la región Kanto. Si te gustó el video regalarnos un like, no olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente video. Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!